Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Aquí Jordi, de nuevo, con todos vosotros, aquí en Horizon Zero Dawn, con nuestra pelirroja favorita, Aloy. Y bueno, varias cosas que deciros, he estado haciendo bastantes, bastantes cosas. Como veis, ya hemos llegado a Meridian, ¿vale? Tenemos que ir a hablar con los personajes que toca, mirar si hemos caminado. Estábamos, si no recuerdo mal, por aquí. ¿Dónde era? Era aquí, corona de madre, sí señor. O sea que hemos caminado muchísimo. He combatido con bastantes máquinas nuevas. He descubierto, he subido en otro cuello largo. Lo he saboteado, como veis, este de aquí. Todavía queda muchísimo por ver. He hecho también la misión de... de... en el recado. La de... a ver si la encuentro. Sangre sobre la piedra. No, esta no. Esta, Sangre sobre la piedra, aquí he matado a un topo. Como veis, matar al topo. Era un pedazo de bicharraco, de máquina, que se metía bajo tierra y salía. Buah, me la hizo pasar más mal. Era nivel 25 la misión. Nivel 25 me ponía, por cierto. Y yo tengo nivel 21 ahora. Y lo he pasado muy, pero que muy mal. Al final lo he conseguido. Y bueno, esta, la venganza de una hija, es la que he terminado. Que al final se ha descubierto que el Zahid ese era un bastante cabrón. Esclavizaba a la gente y tal. Y al final lo hemos matado y hemos salvado a una cora. O sea, que eso ha ido genial. Ya os digo, he subido bastante de nivel. La tengo esta habilidad nueva. Que es disparo doble. Que puedo poner dos flechas, como veis. Es genial. Tengo también armas nuevas. A ver. Aquí están. Vale, esta ya no la usaré. Porque esta ya, por cierto, la tendré que vender. Este arco, arcado de caza sombrío. Como veis, tiene tres tipos de flechas. Anormal. La de fuego. Y luego tiene esa de las más fuertes. Que hacen mucho más daño. También tengo aturdidora sombría, que tiene tres tipos de munición. La eléctrica, la explosiva y la de fuego. Y también este arco preciso sombrío, que va genial. Que rompe escudos. Es una pasada este... Este arco. Y encima puede también, como veis, la última munición de todas es para que suelte más piezas. Digamos. El... El... La máquina. Y quiero comprarme... Que voy... Por cierto, aquí tenemos un... Un mercader. A ver qué tiene. A ver qué tiene. Porque hay un arco. Un arco de guerra. Sombrío. Este. Me falta un corazón de pisoteador. Que veis que tiene munición. Eléctrica, congelante y de... Y de corrupción. Si no lo puedo pillar este... Vale. Este ya lo tengo. Voy a pillar este. El carja. Que es eléctrico y congelante. Y va muy bien. La verdad es que estos... Hay enemigos que son... Eh... Vulnerables a ese daño. Y... Uff. En vez de llevar el tirachiras ese que llevamos, que pone onda... Que es... Yo creo que eso es más lento todavía. Eh... Yo creo que este... Este irá mejor. Entonces lo voy a comprar. Y lo vamos a equipar aquí. Donde es la onda. Vale. Y le voy a vender... El arco de caza. Que no lo voy... No lo uso. La aturdidora... ¿Te acuerdas? No. Y... Y... Y la aturdidora carja también. Vale. Yo para qué quiero tanto de esto. Y nada. Vamos a... El arco de guerra. Vale. Hay un pequeño tutorial que no... A ver. Tenemos aquí la munición. Ah, vale. Podemos mejorar el carcaj. Lo mejoramos ahí. Para llevar munición ahí. De guay. Perfecto. Munición. Ah. Aquí. Flecha eléctrica. Inflige poco daño eléctrico con un poder eléctrico medio al impactar. Pues esta flecha para electrocutar a las máquinas. Ideal contra máquinas con depósitos de chispas o vulnerables a la electricidad. Claro. Exactamente. Vale. Y esta es lo mismo, pero congelante. Perfecto. Estas me quedarán genial. Y ahora será para fabricarlas, me imagino. Ahí estamos. Fabricamos. Y... Perfecto. A ver. Ahí está. Está chulo el arco, eh. Esto lo he visto ya cuatro veces. Vale. Bueno. Pues después de esta introducción larga, vamos a ver. Vamos a ver. Por cierto. A Ciudad del Sol. Misión principal. Aloe viaja a Meridian en busca de Olin. Si os acordáis, Olin es el... Yo creo... Parece ser que es el topo o espía que nos... Que nos marcó como objetivo para que luego vinieron a por nosotros. Así que tenemos que buscar. Busca a Olin. Olin es el excavador Oseram que conoció la noche antes de la prueba. Los asesinos la encontraron mediante el foco de Olin. Un misterio que solo puede resolver localizándolo. Y consiguiendo que hable. Así que nuestro objetivo es buscar... Y esto no sé por qué se nos ponen firmes. Cuando pasamos. Y también creo que con el otro que hablamos, que era el compañero de Olin. Un compañero que venía con él. Nos dijo que su hermana estaba aquí o algo así. No recuerdo bien ahora. Claro, como Mola Meridian, ¿no? Mira cómo se ponen firme ahí. Bueno. Esto es toda una ciudad medieval. Madre mía. ¿Y este quién es? Habla con el comandante. No parece muy feliz. Alto, ahí mismo. A la luz del reciente ataque. Ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro. ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? Eso digo yo. El asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia. Hostias. Los carchas sombríos los atacaron en paso del risco rojo. Esto es lo que os decía yo. ¿Cómo es que sabes su nombre? Conozco a Erend. Llámalo. Debo hablar con él. Ja. Dudo que Erend, el nuevo capitán de la vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera mugrienta. Qué amable es este hombre. ¡Ay! Creía que estabas muerta. ¡Abrid paso, abrid paso! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? Sí, tu cara bonita. ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho duro. Tampoco. Estás viva. Esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar. A solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Bien, solo es como me habías dicho. ¿Qué querías decirme? He oído lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que era especial para ti. Especial para mí. Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandora. Pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy. Dando tres pies. Yo... También perdí a alguien. En la prueba. Al hombre que me crió. Se llamaba Ross. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible, todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado? Como si así fuera más fácil. Sí. No sé por qué. Da igual. Hay algo que me quisieras contar. Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue... atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos valiantes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? Sí. ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí. Por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... Es un amigo. No. Es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero... No necesito que lo entiendas, Eren. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Lugares a los que vuelva? Una casa. Aquí en Meridia. Vale, pues llévame allí. Para registrarla. De acuerdo. ¿Y si encontramos algo? Mientras esté yo para supervisar el registro. No, claro, hombre. Sin... Sin problema. Vamos allá. Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Vale, vale, vamos. A ver si te espejas un poco en el paseo, venga. Venga, la castañica llevas. Campeón. Hay mucha gente y todos hablan a través. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Solo veo. Ya lo veo yo. La aguja que hay ahí enfrente. ¿Qué será que hay? ¿Qué será que hay? ¿Qué será que hay? ¡Sangre por sangre! ¡Venganza por Ersa! ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? ¿Querén deberías clamar venganza? Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más escoria despreciable y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? ¡Ahora no! Está un poco enfadado. Vale, ¿cómo vamos a entrar? Vale. Ah, ha sido sutil. Perfecto. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Eh, aparte de la puerta. ¿Todo esto para uno solo? Compensa tener contactos en la corte del rey Sol. Esta esquina de la alfombra está deshilachada. Y el suelo está desgastado. Veamos qué hay debajo. Eh, ¿cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave imposible. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. Encuentra un modo de abrir la escotilla. Va, vamos a ir arriba. A ver, si no terminemos de mirar aquí. Vamos a ir arriba. Retrato de familia. Parece un retrato de la familia de Olin. No, tiene aquí montado chiringuito este hombre, tú. Eso, como mola. Aquí hay mucho metal. Podría ser lo que necesito. Claro. Parece grande y pesada. Podría hacer mucho daño si se cayese. Vamos a darle un empujoncito. Vamos allá. Vamos allá. Abierto. Es que no te dije que no rompieras nada. Vale. Vamos allá. Hay que bajar por aquí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a bajar por lo menos como las personas. Vale, a ver qué hay ahí abajo. ¿Qué esconde Olin aquí? Esto se está volviendo cada vez más raro. Mira. Mira, mira, mira. Mensaje para Olin. Anda. Ya sabemos por qué. Y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol. Ya sabemos por qué. Lo hace. Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo. Hay que salvarlos. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debió obedecer para que no los mataran. Hay que ir a por ellos. Está claro. Eso lo habría hecho cualquiera. Parece que tenía un diario. ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. ¿Qué es esto? Un mapa. Chupiazo chinchetas, eh. A hablar con Eren. Vale, un momento el diario. Esto es el holograma. Día cuatro. Ahora soy un traidor. No veo... Y no veo ninguna salida. Si empiezo por el principio, por cómo me captaron, quizá vea algo que se me pasó por alto. No, no hay salida. ¿De qué puede servir escribir? Día diez. Me diste esto cuando me enseñaste a escribir. Tantos años después aún huele a ti. Lavanda y ceniza de la forja. Lo único que me queda de ti. Escríbeme notas. Dijiste al dármelo. Comparte tus ideas. Rompe las hojas. Envía las páginas. Para demostrarte qué pienso en ti, pero nunca lo hice. Mis manos están sucias para tocar el pergamino. Como desearía haberlo hecho. Ojalá pudiera hacerlo ahora. Día quince. El mismo sueño. Tu pelo a la luz de la forja. El peso de nuestro hijo sobre mis hombros. Los tres libres. Te vuelves hacia mí y me susurras. Es un sueño. Respondo que sí, que lo sé. Y entonces despierto. Solo. Incluso despierto mi vida es un sueño. Una mentira. Mi traición no comprará tu libertad. Solo compra tiempo. Pero cada momento que vivas, que él viva, si la traición es el precio, lo pagaré. Día treinta y cuatro. Cada semana el dispositivo me llama en secreto a una nueva excavación. Trabajamos como si nos golpearan con látigos. Como si dependiera de nosotros levantar el suelo de todo el planeta y el tiempo que estuviera agotado. Agotando. Rasgando en busca de los restos de antiguos demonios. Buscan las armas. Tiene que ser eso. ¿Qué miseria estoy ayudando a traer a esta tierra? Día treinta. Bebo con Eren y Ersa. Pero ni la mejor cerveza puede limpiar el sabor de la culpa de mi boca. Cada día mi silencio los traiciona. Los villanos ven a través del dispositivo. Sigo esperando que Ersa me clave un cuchillo en la garganta. Pero fuego y chispas. No sospecha de mí. Debo mentir mejor de lo que creía. Día cincuenta y cuatro. Llevo tres noches con un sueño agitado. Pensando en esa chica Nora. ¿Por qué ordeno que la mataran? Tiene que ser el dispositivo. Pero aún así, ¿qué amenaza puede suponer? Oímos explosiones y gritos lejanos desde la aldea. Pensé que los salvajes nos culparían y se volverían contra nosotros. Casi lo deseaba. Pero sus matriarcas nos ordenaron irnos. Huimos a la frontera con una escolta de valientes y cruzamos en torre del día. Ahora debo ir a una excavación en corona de roca. Me han prometido otro vistazo fugaz de ti y de nuestro hijo. ¿Cómo ansío veros ambos? Está desesperado, ¿eh? Está desesperado. Bueno, vamos a ver con Eren. Aquí está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. Se hacía llamar amigo. Ese tramposo traicionero. Tampoco lo jubies así, hombre. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El foco. No tengo por qué mentir. Revela lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos. Como ver a través de los ojos de otro. Así es como te vieron los asesinos. A través de Olin. Correcto. Sí, o al menos eso parece. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo puede mostrar lo invisible. Déjame ir, Eren. Solo quiero que me ayudes a Olin. Debo saber quién mató a Elsa. Es cierto. No solo el ejército de los Carlias sombríos, eso ya lo sé, sino los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana, pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo, donde encontraron el cuerpo de Elsa, y te esperaré allí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. ¿El paso del Risco Rojo? Claro, lo ayudaremos, lo ayudaremos, claro que sí. El campo de los caídos. Elsa, la hermana de Eren, sufrió una embuscada y fue asesinada por los Carlias sombríos. En Eren quiere encontrar a los responsables y vengarse. Y yo que lo voy a ayudar, porque también es una misión principal, como veis. O sea, ¿qué? ¿Dónde está eso? Anda, mira, si ya ha pasado por ahí. Bueno, todavía no. Me había emocionado yo. Uff, está un poco a tomar por saco. Bueno, pero tengo una hoguera aquí. Que me ahorrará algo de camino. Vale. Pues vamos allá. No sé por qué se va a payasteo, por eso. Si yo he dicho que se iba. Pues bueno, ya sabemos por qué Olin traicionó a todo el mundo. Hombre, tiene una buena razón, la verdad. Esto es alguna secundaria. Uy, aquí hay unas cuantas secundarias, eh. Esto lo voy a dejar y yo lo haré yo por mi cuenta, porque todos esos simbolitos de exclamación son secundarias. Este sitio huele distinto de cualquier cosa que haya olido antes. ¿Es algún tipo de especia? O es que alguien se ha... Aliviado. Ay, ¿por dónde voy? ¿Dónde está la salida? Es que todo es muy grande, eh. Bueno, de todas maneras iré a la hoguera directamente, porque estas, ya os digo, estas misiones que me salen aquí... Esto ya lo haré yo por mi cuenta, así que... Ah, por cierto, tengo también, que no os lo había dicho... Eh... A ver si me sale... Recursos. Tengo, ¿veis? Esto. Paquete de viaje rápido dorado. Muy raro. Este artículo permite viajar rápidamente de forma ilimitada a hogueras o asentamientos descubiertos en el mundo. O sea que... Puedo ir donde quiera... Todas las veces que quiera. Así que vamos a ir a esta hoguera... Vale, esta que es la más... La más cercana... Porque esta no puedo. Pues esta. Vamos allá. Vamos allá con nuestra querida Aloy. Y a ver que por qué... Esos asesinos... Nos querían matar. Es que eso es muy extraño, eh. Se ve que tienen más acceso a la tecnología antigua. Y buscan también. Parece que están... Las excavaciones están buscando... O estarán buscando algo en concreto seguramente. Aparte de las armas, por supuesto. Ya veremos. ¿Qué descubrimos? Vale, voy a coger un poquito de medicina. Estamos un poco escasos. Y os digo que... Fue una batalla bastante dura. Aquí no hay nada. Encuentros con varios... Varias máquinas... Nuevas. Por esta zona. Ahí están... Pajarracos voladores. Bueno, pajarracos voladores. Evidentemente. Rapaces se llaman. Vinos que son una especie de cocodrilos también. Bastante cabroncetes. Bueno, de momento es más chungo. Porque también he encontrado un atronador. Que es muy parecido a un T-Rex. A un T-Rex. Y... Buf... Ese me dio guerra. Ese lo combatí a distancia. Al final lo maté. Pero me costó muchísimo. Es un balofador. Para el arco ese... No me acuerdo qué es lo que me pedían. Siempre van... Estructuras metálicas por ahí arriba. No sé qué será eso. Ya está. Un poco de justicia para los muertos. What? Digo, es chumbos. Ya, ya que ha venido eso. Algo. Esto es... Demoledor. Demoledor. Esto no lo conocía yo. Una máquina de combate veloz como el rayo a corta distancia. Y con un arma montada para luchar desde lejos. Vale, debilidad ígneo. Bueno, pues yo voy a guardar por si acaso. Y hay un par. Ahí hay otro. ¿Qué hacemos? Vamos a por él. A ver qué pasa. ¿No? Cae, cae. Si que es de unidad ígneos. Por cierto, voy a probar. Poner dos flechas. Ojo, ojo. Vamos a caer, cabrón. No ha llegado ni a la trama. Vale, vale, mola. Por eso mola escanearlos antes. Descubrir su debilidad. Y no te cuesta tanto matarlo. Aunque, vamos, me estaba poniendo fino con los disparos esos. Joder. Como no tengo defensa cuerpo... bueno, cuerpo a cuerpo no era eso. Pero tampoco tengo defensa para eso. Vale, poquito a poco, vamos a ver si vamos cogiendo... Algo que no es de salud, porque... No estoy muy bien de salud, ¿no? O sea, estoy bien de salud, me refiero de reservas. No hay reservas. Pronto me hará falta. Estos son agapadores. Estos son agapadores. Vale, aquí hay bastante hierba medicinal de esta. Que viene muy bien. Y voy a coger toda la que pueda. Se pira, ¿no? No sé por qué va. Subimos a este. Así que me atacan, tío. Ya no me atacan, pero sí. Joder. Esas flechas son muy buenas, eh. Este es el punto. Estos son muy buenos. Listo azulito. Se ha caído uno. Vale. Genial. Uy. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde me he saltado yo el camino? ¡Hostias! Me he desvirtiado del camino sin darme cuenta ¡Ay mía como estoy! ¡Ja! Dale, dale He ido por donde no era Yo poco a caer ¡Vamos! Eres una puñetera máquina ¿No te puedes cansar? Hostia, que me equivoco otra vez Vale Estos son bandidos, no jodas ¡Hijo puta! Me doy tío ¡Pero tío! Un regalo de la sombra Toma sombra hijo puta Joder Joder chaval Se acabó lo de viajar ligera ¿Es igual trapa? ¿Es un mercader? ¿Es un mercader? Bueno, pues paso del mercader ahora Joder Joder De repente me estaban tirando explosivos los cabrones esos ¡Vamos! ¡Vamos caballico! ¡Ay espera que aquí hay florecitas! Esto es preciso, ¿eh? Esto es preciso, ¿eh? Esto tengo que cogerlo y yo sí Ando muy sobrado de... De medicinas Estados Corre, corre, corre Si descubro las hogueras Aunque no las active Luego puedo viajar rápido Pero bueno, ahora tampoco me interesa activarlo Porque me voy aquí Es Eren Tiene problemas Esto es... Un juego mola esa Esas flechas me encantan Me alegra que haya terminado Gracias Bueno Las flechas que explotan y quitan el... Ven, vamos a hablar un poco El escudo están todos Ahora hablamos, ahora hablamos Hay que coja por aquí Los restos Venga, ¿qué estás esperando? Bájate, hombre Prisas, hay de repente, ¿no? ¿Qué, no te apetece hablar? ¿Qué, no te apetece hablar? Sí, voy En serio, tenemos que hablar Vale ¿Pero qué estás haciendo aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas No tengo problemas en jugarme inútil pellejo Pero no el suyo Siento haberte metido en esto Ah, tranquilo Para mí solo es un día más Ya sabes, acabar con máquinas Rastrear asesinos No querría verte en un día ajetreado ¿Lista para empezar? Claro que sí, a ver, bueno Primero vamos a... Cuéntame... Sí, perdón Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres ¿Los mejores? ¿Y no te llevó a ti? No Había... Bebido mucho Tal vez pensó que... Hombre No lo sé Que sería un lastre Bien pensado Los exploradores Hallaron sus cuerpos al día siguiente Y... Los de algunos cobardes carjas sombríos Fue una moscada Los carjas sombríos son animales Le dieron tal paliza que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla Que cabrones Lo lamento mucho a Eren Sí... Bueno... Cuando encuentre a los que hicieron esto También lo lamentarán ¿Y yo que te ayudaré, hombre? ¿Seguro que estás bien? Bueno, así de sobrio... No... Bueno, menos mal que estás despejado Por lo menos... No te acostumbres ¿No sabes por qué se marchó en medio de la noche? No... Pero debió ser algo urgente Un mensaje, un informe de la nueva amenaza carjas sombría, a saber ¿Por qué los sombríos harían esto? Porque nos odian Sobre todo a Elsa Se asoció con Abad para darles la patada en Meridian Se han pasado dos años lamiéndose las heridas Pero... Al fin encontraron la forma de devolvérsela Vale Muéstrame dónde cayó Elsa Y voy a hacer lo que pueda Venga, sígueme Vamos Aquí no hemos cogido... Ok, había que coger Hay más florecitas ¿Por qué vendría Elsa hasta aquí? No lo sé... No tiene sentido ¿Esto es territorio carjas sombrío? No... Quebrantaron el alto el fuego en cuanto pisaron la pisura La verdad es que los paisajes de este juego son espectaculares Así que es espectacular No hay más No queda nada Es como un cañón, ¿no? Sí Aquí fue donde se produjo la emboscada Nuestros soldados han peinado el lugar Pero igual ese sofisticado artefacto tuyo hay en vistas Por favor, he de dar con los cabrones responsables Mira aquí Parecen haber arrastrado algo ¿Alguien trajo un cadáver aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea Como si la sangre goteara de algún sitio Como de un carro ¿Ves? Huellas Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro Y los dispersó por el campo No prepararon Sí ¿Por qué harían eso los cargos sombríos? Ahora mismo No podría decir que los cargos sombríos sean los responsables Por supuesto que lo son A ver a dónde nos llevan Pero no parece que lo sean Parece que lo prepararon para que pareciera justo eso ¿Por qué me tiene que salir eso todas las veces? Que ya lo sé Lo del foco, coño Pesadilla, de verdad Mientras cogiendo florecitas Eso es muy importante, eh Cuando te enfrentas con un bicho de esos gordos Uff Uff Uff, te hace mucha falta Mira a jabalí ese ahí Eh, ¿qué haces ahí, compañero? Si no sabe bajar, ¿para qué subir? Hay un montón aquí de flores medicinales Hoguera Bueno, aquí tenemos otra hoguera ahí arriba, ¿vale? Parece que vamos a pasar por al lado Así que aprovecharemos Y guardemos un guardado rápido Por si acaso Vamos a meter aquí un bicho o algo Ya estamos aquí Guardaicos Un carro Vale, este cañón, eh Será el cañón del Colorado? Entiendo que quisieran matar a Ersa Pero una emboscada falsa Algo se nos escapa Si Y algo más gordo De todo eso Que los carjas sombríos Bueno, ruinas Bueno No parece que se vea nada en movimiento por aquí Huesos tenues Eh, una vasija Una vasija Vasija antigua, una vasija agrietada y deteriorada de gran valor para los antiguos Entre los apagados colores puede leerse HOMEI World Tour 2053 Los juegos de vasijas, vale Vale, bien Me falta una de este conjunto 2 Vale, y el inventario será eso Si, bueno, las tengo todas marcadas Osea que esto ya es Eh... Ya para sacarme platinos y todo el rollo Oros Del juego Ya es hacerlo yo por mi cuenta Bueno, un conjunto si que haré para ver lo que me dan Uy, ahí hay Ahí hay gente Estos tíos no son carjas sombríos Son de mi tribu, los Sosena No jodas Así es como tu gente se saluda entre ellos Cuidado, eh Vamos... Vamos a tomárnoslo con calma Que no quiero... A toda máquina Vamos Relájate, hombre No... 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 Cuidado Enseñemosle cómo nos las gastamos en la conquista ¡Wa! En toda la cabeza el chaval Creo que llama a las maquinas private Llama a las maquinas ¿quién llama las maquinas? No os peguéis tanto. Bueno, bueno, bueno. Este era un... Ostias. Cogiendo. Pero bueno, tío. Ven, hijo de puta, ¿eh? Este... Por la vanguardia. Puse que peta, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado de Yen. Te queda el que cojones. Mierda. Buena esa. Sí. Tu segunda visión. Vale, espérate, que primero hay que mirar aquí que hay. Demoledor. Claro, yo creía que eran gatos. Hay gatos. Dientes cerrados, pero no. Son demoledores. Vale, un momento. Corazón de demoledor. Esto creo que me hacía falta para... Para comprar algo. Vale, vamos allá. Hay mucha sangre. ¿Qué son esas correas de cuero? Correas... Cortazas con un cuchillo. Y una piedra con sangre. Mucha gente murió aquí. Es una masacre. Esas rocas están destrozadas. Algo golpeó estas rocas. Algo que no había visto jamás. Que será un pedazo de máquina, ¿no? Seguro. Caja de suministros, por ahí. Parece que se puede instalar equipo en esa cosa. Serían armas. Ahí. Junto al trípode. Una célula de energía usada. Los mataron con armas... Modernas. Bueno, modernas. Antiguas. Vamos a ver con S.R.A.N. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Para prepararlo. Pero... ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¡Ah, que no era ella! Me ha hecho parecer que era ella. Su estatura y lo mutilaron para que pudiera ser cualquiera. Incluso Ersa. Vuelve a Merita. Tiene sentido. Examina de nuevo el cuerpo. Si de verdad es Ersa, me habré equivocado. Pero si no... ¿Mi hermana podría seguir con vida? Claro. Me voy. Nos vemos allí cuando puedas. Claro, claro. Hostia. Interesante esto, ¿eh? El campo de los caídos. Vale. Hay que me dedicaría todo lo que me tenga que dar hacia las terras fronterizas. Nueva misión principal. A ver. Ersa, la hermana de Eren, fue secuestrada, no asesinada. Pero aún quedan muchas preguntas. ¿Dónde está? ¿Quién es el responsable y por qué? Reunirse con Eren en el Palacio del Sol. Y como va a estar aquí, nosotros vamos a viajar hasta aquí. ¿Por qué no puedo viajar? ¿Hola? Vale. Tiene que ser así. Vale. Viajemos. Bueno, bastante interesante todo esto de la hermana de Eren. Y a ver, ¿y por qué? ¿Por qué la han hecho pasar por muerta? ¿La han secuestrado? No sabemos. Muy extraño esto. Encima los propios de la tribu de Eren. Los Osera. Vale, vamos a guardar aquí. Cuidado. Y gente, vamos a dejarlo aquí por hoy porque ya llevo bastante ratito grabando y ya se alargo el vídeo. Aunque ha estado muy interesante hoy. La verdad es que ha estado muy muy interesante hoy. Nos hemos enterado de muchísimas cosas y nos han abierto nuevas interrogantes. Y bueno, espero que os esté gustando la serie. A mí este juego me está enamorando. Estoy enamoradito de Aloy, la verdad. De este apetito roja. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si es así. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Horizon Zero Dawn aquí en mi canal. Hasta pronto. Chao, chao. 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 Chao.